Si no hay solución, agarra que no hay solución, si no hay solución. Obreros que desde varios meses vienen protestando por falta de pago, es el panorama de la calle Arequipa cuadra 19 y 20, una calle que se encuentra en pésimas condiciones, con desagüe y basura, una obra paralizada. Unido venceremos, enfrentar sin vergüenza, ¿dónde está la plata? El mejoramiento de la calle Arequipa es un proyecto que Mainas ha gestionado a través de empresas constructoras. Sin embargo, hoy no es más que un acopio de enfermedades. De las cuales acá, desde el principio de obra, se ha estado manejando el tema de irregularidades, el tema administrativo. Nosotros como trabajadores no tenemos nada que ver con el tema administrativo, si la empresa tiene plata o no tiene plata. ¿Por qué inicia una obra si no tiene plata? El municipio aduce que no le debe nada, pero sin embargo, el empresario no tiene carta de fianza, al menos siquiera para poder sopensar las necesidades del trabajador. ¿Cuántos meses no les están pagando ustedes? Ya anteriormente nos estaba diendo un mes, ahora una quincena. Va a pasar otro mes más y nosotros como trabajadores y como dirigentes de conducción civil, vamos a respaldar la medida de lucha que tienen nuestros afiliados y los trabajadores en general de acá del pueblo. Estos obreros esperarán a que sean cancelados, de lo contrario, esta obra quedará en estas condiciones afectando a cientos de vecinos. Peor va a ser cuando la población empieza a salir, ya no es broma, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a echar la culpa? Al que no paga a los trabajadores. Cuando esta obra de vida está terminada, esta preocupa. Esta obra va a estar paralizada hasta que les cancelen lo que les corresponde. Exactamente. Eso es lo que dicen los trabajadores, ¿no? Que si no les pagan, no se va a reiniciar la obra. ¡Empresa sin perversa! ¡¿Dónde está la plata?! ¡Empresa sin perversa! Jaudio